Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso Y te recuerdo mi hermano, tenemos que ir de la mano Este tequila, mi linda, tengo el punto asegurado Y te recuerdo el doctorio que alguien hiciera una oferta Cuéntanos contigo con nuestro voto Cuéntanos con tu voz, estando en la presidencia Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso Y te recuerdo mi hermano, tenemos que ir de la mano Hasta que Hillary Clinton, tenga el punto asegurado Somos familia importante, que siempre va para adelante Mi libertad, mis derechos, con Kilaricia y respeto Con ella de presente, siempre tendremos un puente A mi pueblo le doyó que alguien hiciera una oferta Y la de su amor, contigo con nuestro voto Cuéntanos con tu voz, estando en la presidencia Música